La obra que hizo Gabriela Mistral Los diarios de la época hablan en sus editoriales que es necesario con urgencia hacer cambios profundos en la organización del Liceo de Niñas. La señora Arregada de Garín, que era la directora, estaba próxima a jubilar y, por cierto, el colegio adolescía de una cantidad importante, pero importante, de directrices en materia educacional. El espacio en que estaba no era el más apropiado para que las niñas recibieran la formación que se esperaba. De esta manera que las autoridades comenzaron a presionar a nivel central hasta que se nombra una persona que venga a ordenar este liceo que necesariamente tenía que enredarse para dar el espacio a las niñas de 1918. Generó un cambio importante, estableció educación adultos acá y en la sociedad instaló prácticas que no eran habituales para su tiempo. Y además, no es cierto, obviamente, trabajó como profesora de castellano inicialmente como directora. En esas condiciones llegó a Punta Arenas y generó muchas modificaciones. Para su tiempo también bastante insospechadas y no eran propias tampoco de ese momento. Ella tenía 28 años cuando asume como directora y trae un staff de profesores donde, entre esos profesores que trae ella, viene una escultora, una profesora de artes que es Laura Rodig. Conocía, no es cierto, en Chile y mundialmente. Y tenía 17 años y es la inspectora general, se convierte en la inspectora general del establecimiento con 17 años. Bueno, Gabriela Mistral también escribe, ustedes saben, en el Hotel Tres Pasos, Desolación. Ella propone una reforma educacional consistente en que los niños no, como había mucha deserción, no venían a clases. Propone que el calendario se extienda en los meses de diciembre y enero y que en la época invernal no acudan a clases. Pero eso contó con la reprobación del gobernador de la época, quien le dice que la mano de obra de los niños es necesaria para la esquila. También edita una revista, revista Mireia, le hace clases a las mujeres, a las mujeres analfabetas, hace clases en la Sociedad de Instrucción Popular. También Gabriela Mistral funda la biblioteca del colegio y contribuye al desarrollo intelectual de la época, teniendo amigos aquí intelectuales como Juan Bautista Contardi, en fin, y otros destacados exponentes, Luis Aguirre Cerda, que es el hermano del presidente, el ministro, y después presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda. Algunas de las personas piensan que ella es una anciana que hacía ronda infantil y no es así. Ella fue una gran luchadora social. Ella dio paso a un montón de, por ejemplo, la lucha a favor de la mujer, el voto. Ella, entre los 15 y 17 años, empezó a dar la lucha, a decir todo lo que veía y lo plasmaba en sus escritos. Una mujer que no pasó en ningún caso inadvertida en Punta Arena. Y, sin embargo, nosotros los magallánicos también hemos sido un poco ingratos con ella, porque creo que solamente hay un pasaje, ¿no es cierto?, muy desconocido que lleva su nombre. Y debiéramos sí decirle a la comunidad, a las autoridades, que bien vale un nombre de una calle importante que tenga el nombre de Gabriela Mistral. Se lo merece, por todo lo que ha contribuido a la educación y a los derechos de la mujer y a otras cosas en Chile, en el mundo que nos ha dado a conocer mundialmente. Ella era de una conciencia social muy arraigada en su alma y eso es lo que me agrada de Gabriela Mistral. Me encanta, me encanta mucho la forma de literatura que tenía Gabriela Mistral. Este museo, el pabellón Gabriela Mistral, nace bajo el mandato como director en su momento de Don Danilo Tobar, conocido historiador, ¿no es cierto?, también funcionario de la Universidad Magallanes, profesor de historia. Y con tres personas que estaban aquí, ya eran parte de la dotación docente, Don Ernesto Fernández de Cabo Arriado, Dusan Martinovich y Héctor Aravena. Ellos iniciaron esto y, bueno, han hecho de todo, desde limpiar el piso y pintar las paredes hasta recopilar y hermosear todos estos elementos que hoy día vemos que tienen un incalculable valor patrimonial. Se hace la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales para declarar monumento histórico nacional los bienes muebles del Liceo Sara Brown, que pertenecieron a Gabriela Mistral. Y se hizo un listado de elementos y fue aprobado por el Consejo y se declaró monumento histórico, pero solo quedó en el papel. Los sillas, los documentos siguieron estando dispersos en la sala de profesores, en el comedor de los auxiliares, la mecedora y varios elementos muy, muy dispersos. Hicimos la solicitud de que se nos facilite una sala para concentrarlo, a modo de bodega para concentrarlo. Y en ese lapso dijimos, bueno, podríamos vitrificar el piso, podríamos pintar la sala, podríamos hacer algo un poquito mejor. Y nos organizamos básicamente entre nosotros, con más voluntad que recursos, y se resguardaron en un lugar específico. Y ya se habían perdido algunas cosas. Un mueble bastante grande y muy bonito se había perdido también. Hay una fotografía, que también había sido declarada un monumento histórico, que desaparece. Y ante esa situación decimos, bueno, lo que queda hay que resguardarlo. Se hace un listado y básicamente hay una persona que hasta el día de hoy está a cargo de este espacio y es responsable de ello. Y ahora, el resto, estamos en la lucha de recuperar las cosas que en algún momento se vendieron o directores del colegio se los llevaron a su casa. Y lo estamos recuperando de a poco, a través de cartas, insistencia y otras acciones para recuperarla, porque el patrimonio es de todos. Pero más allá de crecer en lo material, lo que queremos es que se impregne a la gente de lo que es Gabriela Mistral, del legado que nos ha dejado y de los mensajes anticipados para su tiempo que nos legó a nosotros como chilenos. Y a las mujeres yo creo particularmente, porque en verdad, ella innovó en una serie de acciones que, insisto, para su tiempo eran absolutamente lejanas a su momento. Siempre la vida de Mistral en Chile fue así, fue distante. Y bueno, Chile es así, pues, no deja que, o sea, no te voy a decir, no... Chile es medio desagradecido en cuanto a su gente, a sus talentos, porque casi siempre, la mayoría de las veces, las personas con talento las reconocen en otras actitudes, pero no en Chile. Y por eso mismo Gabriela Mistral fue más reconocida en el premio Nobel antes del premio nacional. Le costó mucho al gobierno chileno que le dieran el premio nacional porque era muy machista, o sea, hasta los días de hoy, en todas partes tuve el machismo arraigado. La verdad es que Gabriela Mistral es un tremendo personaje y que Chile ha sido realmente injusto porque en realidad la proclamación del premio Nobel, la elección, digamos, se efectuó en Ecuador. Una ecuatoriana, ¿no es cierto?, la propone como premio Nobel. Se le otorgó el premio Nobel del año 25 y recién seis años después, ¿no es cierto?, le damos el premio nacional que nos lo vino a recibir por lo demás. Siento que este año, en que se cumplen 100 años de la llegada de ella como directora a este establecimiento, vamos a hacer bastante más énfasis en el trabajo porque es como un poco lejano, este mismo espacio no es muy conocido, la gente no sabe necesariamente que existe y los alumnos, bueno, en lo curricular tienen complementado ello, pero también en algún momento se estableció como sello cristaliano que más bien es una imagen de ella, en forma más reiterativa en algunos lugares del establecimiento. Bueno, yo creo que el proceso que se vive con los niños siempre tiene mucho que ver con el tiempo. Cuando uno enseña, cuando uno transmite en el sistema más puro información de un espacio a otro, el ser humano tiene que sufrir un periodo de maduración. Cuando viene esa decantación de la información es cuando realmente tú vas validando en todo, pero en toda su magnitud, ¿cierto?, la importancia de aquellas cosas. Por lo tanto, no es extraño pensar que alguien diga, mira, yo me encontré con la poesía de Gabriela Mistral a los 7, 8, 9 años a través de la ronda, pero la entendí leyendo su prosa a los 23, 24. Ahora, es muy bueno que esto esté pasando. En estos días que se conmemora el centenario de la llegada, he participado en algunas actividades y me invitaron a participar en esta tertulia, donde va a haber gente más ligada al ámbito de la poesía, de la literatura, tal profesor Bustamante, que también tiene otra visión ya sobre Gabriela Mistral y yo con una visión más local de su obra. Así que entre los tres deberíamos generar una pequeña conversación bien espontánea para básicamente el público que está en este colegio en estos momentos, que es el público adulto, ya de la educación de adultos, porque Gabriela tiene mucho que ver con eso, con la formación de mujeres en particular, de mujeres obreras, es bien innovadora en ese tema, así que ya tiene gente que lo conversemos con los adultos que se están formando. ¡Vaya! 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 La verdad es que cambió la educación en Magallanes en tan solo dos años. Su principal obra literal y la escribe en Magallanes, una enamorada de Magallanes dice, si no fuera por el clima me hubiera quedado en Magallanes para siempre. Imagínate un lugar que uno quiera quedarse para siempre, ¿cómo tiene esa relación entre el lugar y la persona? Gabriela Mistral dijo que Punta Arena es la sonrisa de su vida, porque en Chile lo pasó pésimo, y en Magallanes la verdad que fue su único respiro en este país, por eso lo quiso mucho y bueno, y como magallánico en este centenario tenemos que recordarlo. ¡Vamos a cantar en la colina y nada más! Hoy día nos encontramos en el Auditorio, en el Centro Cultural de Punta Arenas, a algunas horitas ya de presentar el estreno de nuestra pequeña cantata para Gabriela, en conmemoración a los 100 años de la visita de nuestra ilustre poetisa a la región de Magallanes. Hoy día vamos a hacer el estreno de esta cantata, en donde conjugamos música, narración, poesía, y la verdad es que esperamos que salga todo muy lindo para entregarles a toda nuestra sociedad un trabajo musical bello y de calidad. Esta obra está basada en un texto de un colega, profesor, hombre de las comunicaciones, Alex Santibáñez, que me hace llegar algunos escritos de su autoría, y rápidamente vamos haciendo y gestando esta idea de la cantata, la musicalizamos junto con los alumnos del colegio, y nos hicimos asesorar históricamente por el libro de Dusan Martinovich, Gabriel Austral, que lo escribió hace un par de años, en donde él describe también la permanencia de Gabriela Mistral acá en la región. Así que tomamos esos tres elementos, la música de parte nuestra, los escritos de Alex Santibáñez y el contexto histórico de Dusan, y englobamos estas tres cosas en una cantata musical para mostrarla el día de hoy. La importancia de esta cantata, en términos pedagógicos y como material pedagógico para los profesores de música de Chile, es que está compuesta y está estructurada técnicamente para que cualquier grupo instrumental, o cualquier grupo coral, a lo largo de Chile la pueda replicar. Es decir, los arreglos corales están dentro de una tesitura que pueda ser interpretada por alumnos de estudiantes de enseñanza media, los arreglos instrumentales también, y la idea fundamental es que esta obra se convierta en una más, para el catastro de obras, para los grandes personajes de la historia, de la cultura de Chile en realidad. ¡Gracias! 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 Amo a tu ciudad, ella es solo la prolongación de tu hogar, y su belleza te embellece y su fealdad te avergüenza. Procura que todas sus avenidas, ojalá todas sus calles, cuenten con la gracia del árbol, tras cuyas copas el cielo es más profundo. Procura que haya en esas calles uno que tú hayas plantado y por el que veles. Una ciudad sin árboles es una ciudad opaca y brutal de edificios, que endurecen el corazón de sus hombres. Los tiempos que corrían en Magallanes, a la llegada y la permanencia de Gabriela Mistral, en Punta Arenas, no eran los mejores. Magallanes había decaído ostensiblemente en materia económica, debido a diferentes factores. Ya había pasado la época dorada en donde había alcanzado su apogeo económico. Sin embargo, esta prosperidad alcanzada en épocas anteriores había atraído a muchos inmigrantes, venidos de Chiloé, Dalmacia y el norte de España, sin dejar de lado las colonias suizas, británicas y de otras nacionalidades. Este adelanto y desarrollo de Magallanes, al inicio del siglo XX, prontamente se vio menoscabado por el establecimiento aduanero de 1912, situación que provocó molestia e indignación en todos los sectores de la población. Pasado el año 1910, se produce una sobreabundancia de mano de obra que no fue absorbida, lo que determinó baja de salarios y redundó en cesantía de trabajadores. Empecé a trabajar en una escuela de la aldea llamada Compañía Baja a los 14 años, como hija de gente pobre, compadre ausente y poco desasido. Enseñaba yo a leer alumnos que tenían desde 5 a 10 años y a muchachotes analfabetos que me sobrepasaban en edad. A la directora no le caí bien, parece que no tuve ni el carácter alegre y fuerte. Ni la fisonomía grata que gana las gentes, mi jefa me padeció a mí y yo me la padecía a ella. Debo haber llevado el aire distraído de los que guardan secreto que tanto ofenga a los demás. Llamada de bronce, campana que talles, reúne a los niños frente al pizarrón. Que canten y jueguen, aprendan y bailen, que sepan del mundo de amor y de Dios. Que sepan del mundo de amor y de Dios. Su historia magallánica comienza cuando Lucila de María Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral, llega trasladada a Punta Arenas por designación del ministro de Justicia e Instrucción Pública, Pedro Aguirre Cerda. Don Pedro, como cariñosamente le llamaba Gabriela, la nombra como nueva directora del Liceo de Niñas de Punta Arenas. Gabriela espera hace meses una designación que simiente su carrera pedagógica y estabilice su precaria situación económica. Pero nada la habrá ir a imaginar que este nombramiento la llevará al extremo austral del planeta. Pedro Aguirre Cerda necesitaba a una persona con ideas nuevas, profesoras nuevas, directrices nuevas, para cambiar de pieza a cabeza un liceo que estaba desorganizado, al punto de poseer clases esporádicas debido a temas tan básicos como la falta de leña y carbón para calefaccionar las salas de clases, el ausentismo escolar y un sinfín de otros problemas. Hoy día les vemos llegar muy contentos. No falta ya lejos algún dormilón. Hoy día les vemos llegar muy contentos. No falta ya lejos algún dormilón. Tal vez en la cama, carita de pena, está Margarita que ayer enfermó. Se honran a sí mismos los pueblos que dignifican la enseñanza, llevándola desde la sala pobre y oscura hasta la sala aireada y llena de luz. Para enseñar la historia de los pueblos. Para enseñar la historia de los pueblos y sugerir los ideales modernos. ¿Vamos a tener edificios miserables, tugurios, mezquinos y vulgares? Tal vez en la cama, carita de pena, está Margarita que ayer enfermó. No es posible que un pueblo tenga hermosos teatros, cómodos clubes y vergonzosas escuelas. Para escuchar la mentira de un drama, se han hecho salas decoradas y magníficas. Y otras mejores aún, para charlar de asuntos mundanos. Tal vez en la cama, carita de pena, está Margarita que ayer enfermó. No, no tengo el título, es cierto. Mi pobreza no me permitió adquirirlo. Y este delito, que no es mío sino de la vida, me ha valido el que se me nieve con algunos la sal y el agua. Todo lo pide un país de sus maestros. Toda renovación, toda depuración espiritual. Dándose escuelas en que nuestra doctrina no sea una ironía. No podemos cantar el progreso en una escuela en ruinas. Comienza la clase, poner atención, que hoy día hablaremos de otra mamá. No es la que espera en casa al regreso, tampoco es aquella que Dios eligió. Como aquí principle puede haber presentado, pero no se están segura 사고. Es la LEE de Commission, sal�ador. Esa historia, allá por mi cuña, Su lindo pequeño bañado de sol. Tú lo recomiendo быть la dieta de que yo estuve después de la escuela. Ya que tú adotó la piedra. Esta mujer de sólo 28 años llegará a dirigir el Liceo de Niñas de Punta Arenas, transformando un colegio catalogado en 1917 como el peor de los 44 liceos fiscales a nivel nacional e imponiendo sus ideas pedagógicas, logrando con ello en menos de dos años transformar un liceo totalmente a la deriva en uno de los mejores del territorio. Comienza la clase, poner atención, que hoy día hablaremos de otra mamá. Comienza la clase, poner atención, que hoy día te espera en casa el regreso. Comienza la clase, poner atención, que hoy día hablaremos de otra mamá. Comienza la clase, poner atención, que hoy día te haré en casa el regreso. En esta inmensa meseta austral se oye, cuando algo se oye. Una marca salvaje que pecha entre los canales y forcejea en el gran estrecho. Hacia el interior, apenas poblado, hay unos silencios de hierbas intensas, de gruesos y dormidos cervasales, que se parecen al estupor que dan los últimos témpanos en el último mar. Y en las estaciones malas es el viento patagón bastante peor, el que hace su fiesta desesperada sobre la llanura sin atajo. Pero vuelve el silencio de las praderas buenas, donde nace la oveja innumerable que bala a la tierra verde, su madre y su costumbre. Yo me gocé y me padecí las praderas patagónicas, en el sosiego mortal de la nieve y en la tragedia inútil de los vientos, y las tengo por una patria doble, contradictoria, de dulzura y de desolación. Por fin ya de todos la mente se aleja, también la maestra con ellos está. Por fin ya de todos la mente se aleja, también la maestra con ellos está. Estando a los montes la casa de adobe, la loiga, la barra y los campos en flor. Estando a los montes la casa de adobe, la loiga, la barra y los campos en flor. Gabriela Mistral creará una biblioteca popular y abierta a la comunidad. Tribilicará la matrícula del liceo, creando cursos y ampliando la cobertura de la luz de la educación en las niñas de la ciudad de Puntarenas. Además, creará los cursos de alfabetización de las mujeres obreras en la ciudad. Iniciativa inédita en provincias que liderará, junto a otros profesores, en el local de la Sociedad de Instrucción Popular, publicará la revista literaria Mireya, en la que propagarán sus ideas los escritores más importantes de la época y será un medio de comunicación en que el mundo cultural de Magallanes expresará sus opiniones libremente sobre temáticas culturales y educativas. En lo literario, Gabriela creará en Magallanes su obra Desolación, su primer libro, y que en gran medida le hará obtener el premio Nobel de Literatura en 1945. En estas soledades de la Patagonia, sólo un elemento trágico recuerda al habitante su tremenda ubicación austral, el viento. Capataz de las tempestades recorre las extensiones abiertas como una divinidad nórdica, castigando los restos de los bosques australes, sacudiendo la ciudad de Magallanes, clapada medio estrecho y aullando con una cabalgata que tarda en pasar días y semanas. Gabriela Mistral fue resistida en su labor pedagógica por algunas autoridades e intelectuales de la época. Le reprochaban fuertemente la falta de estudios y la carencia de un título oficial de maestra y que eso le impediría trazar lineamientos en educación. Pero sobre todo, dejaban sin mérito alguno las grandes obras en materia educacional realizadas por Gabriela. Se escucha un arroyo de suave canción, las aves que dan sal y un rayo de luz, que baja y se posa Sobre la ventana Divina Lucía Despiérta mi amor Yo no soy la intrusa que decís en el mundo de los niños Lo que soy según vosotros Porque enseño sin diploma Aunque enseñe con preparación Porque no estuve al lado de vosotros En un ilustre banco escolar De un ilustre instituto No pude Mi madre debía de vivir Del trabajo de mis manos Se escucha un arroyo de suave canción Las aves que danzan y un rayo de luz Que baja y se cruza sobre la ventana Divina Lucía Despiérta mi amor Divina Lucía Despiérta mi amor Y nacen las almas del indio cantor El reto perenne en el reino mortal Cortado en la plaga de amor y dolor Intrusos Intrusos son los que enseñan sin amor y sin belleza Los que solo le piden a la enseñanza un sueldo mensual Y le esquivan el esfuerzo Y le esquivan el esfuerzo de un cerebro flojo Y la emoción del alma Yo, mujer sola Tan sola que puede injuriárseme Sin temor por cualquier cobarde No soy una intrusa en el mundo de los niños No soy una intrusos Miro a mi conciencia y hablo delante de ella E iré las de escribir estas palabras Tranquila a mi clase cotidiana No robo mi pan No lo arrebato a ninguna Que muestre mayor derecho Dios me puso aquí Él me acompaña en mi amargura Y me yergue en la protesta justa ¡Gracias! 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 de amor y dolor tus hijos te nombran tus hijos te nombran Gabriela Misa Comienza la clase poner atención que hoy día hablaremos de otra mamá Comienza la clase poner atención que hoy día que espera en casa el regreso Tampoco es la clase poner atención que hoy día hablaremos de otra mamá Comienza la clase poner atención que hoy día aclararemos de otra mamá Tampoco es aquella que Dios eligió la clase venir a la tarde Gracias por ver el video.